Hola a todos, yo soy César Cardoso, saxofonista y producción musical. Vivo en San Pablo, Brasil, y me enteré de que este gran hombre de Dios, Rudy Rodríguez, partió para la presencia del Señor. Y quiero contarte que Rudy Rodríguez fue la mayor inspiración que tuvo mi música. Cuando todos se inspiraban en Kenny G, yo puedo decir que mi mayor inspiración de saxofonistas fue Rudy Rodríguez. Nací en una familia de cristianos, hice parte de grupos de alabanza, y durante muchos años mi sueño era sonar como Rudy Rodríguez. Fue mi mayor inspiración y me escuchaba y me sabía todas sus músicas. Y mi corazón se llenó de tristeza al saber que él partió, porque mi sueño era aún algún día conocerlo personalmente. y decidí hacerle este homenaje, y al escuchar la grabación que hice, me di cuenta de lo mucho que tiene mi música de Rudy Rodríguez. Querido Rudy, te amo mucho, muchas gracias por todo lo que contribuiste con mi música y con el Ministerio de Alabanzas. Este homenaje para vos, Rudy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!